hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube como pueden ver el día de hoy estaremos hablando nuevamente sobre el canal de anita con swing vemos que ya tiene 125 mil suscriptores y como se pudieron haber dado cuenta yo ya estoy suscrita a su canal y espero que ustedes también puedan hacerlo para que si nunca se pierdan ninguno de sus nuevos vídeos también por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes y entre ellos tenemos el primero que se llama así es un día en la playa de gran canaria que fue subido hace un día que tiene 44 mil 889 vistas el segundo se llama me fui a recorrer gran canaria en coche que fue subido hace ocho días que tiene 34 mil 531 vistas y el tercero se llama me fui sola a explorar gran canaria que fue subido hace cuatro semanas que tiene 68 mil 942 vistas podemos ver que había dejado de subir contenido por acá en youtube también se nota que ella la apoyan demasiado y espero continúe subiendo mucho más de su nuevo contenido para que así siga creciendo más rápido y para aquellas personas que les encantan nuevas culturas viajes experiencias inolvidables y mucho más han llegado a su canal ideal ya que sé que no podrán dejar de verlo y ahora sí vamos a ir a la página de social esta página es totalmente pública aquí nos muestran las estadísticas del canal y el encima de cuántos harían ganando los youtubers al mes y ahora vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que el canal de anita con swing tiene 168 vídeos subidos 125 mil suscriptores más de 12 millones de vistas totales en todos sus vídeos monetiza en españa su tipo de canal es entretenimiento y su canal fue creado el 3 de septiembre del año 2018 por este cuarito acá dice que está en el puesto número 1106 en el ranking del país españa y por último ese cuarito acá abajo dice que está obteniendo 202 mil 833 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 15.3 por ciento espero que sus vistas sigan subiendo muchísimo más rápido que ustedes siempre la sigan apoyando a ella y que sobre todo y tú también las sigue recomendando a nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes y ya que sabemos todo esto ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme la caja de comentarios sobre qué otro youtuber ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo ahora sacamos la calculadora y dentro de ella vamos a ingresar todos estos datos que no estaban parciales de este cuadrito de acá que vendrían siendo 202 mil 833 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil porque entre mil porque tú paga por cada mil visualizaciones lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le damos en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm pero antes de ver su cpm hay que tomar en cuenta de qué país de las personas temiendo a ella en qué idiomas de su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores y por su tipo de canal por el contenido que sube su cpm podrían ir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando que vendría sin esta cantidad que nos está apareciendo por acá serían 304 dólares también quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su cpm cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página social nos va indicando con todas las seis sigas que vamos a ver por acá hace un momento y ahora si queremos saber también con tasado ganando desde que comenzó su canal de youtube debemos ingresar aquí todas las vistas totales de todos sus vídeos que vendrían siendo 12 millones 518 mil 223 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1000 igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm que como dije hace un momento podría venir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de youtube que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá serían 18 mil 777 dólares realmente estas dos cantidades son unos montos muy buenos espero que ya siempre le siguen muchísimo mejor también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo muchísimo más con cada vídeo que nos vaya compartiendo por acá en youtube nos vemos hasta la próxima bye bye